Señor presidente, excelencias, distinguidos delegados, señores y señores, es un honor para mí darles a todos la bienvenida a esta reunión 109 del Consejo. Les doy a todos ustedes la bienvenida en nombre de nuestros colegas de la OIM por doquier para que nos puedan orientar aquí en Ginebra. Permítanme manifestar nuestro profundo agradecimiento en primer lugar al presidente saliente, el embajador Juan Eduardo Eguicurena de Chile, por su ardua labor y compromiso durante el año pasado. Igualmente, quiero dar la bienvenida a los nuevos miembros electos de la mesa del Consejo de la OIM, el embajador Negasha Kebreka-Botora, presidente, y a los vicepresidentes primero y segundo, Kasten Staur y Evan García, así como a la relatora, la embajadora Socorro Flores Liera de México. Igualmente, quiero dar una calurosa bienvenida al nuevo miembro de la República de Uzbekistán y a los dos nuevos observadores. Esta reunión del Consejo se celebra en fantásticos tiempos, tanto para el sistema lusiano como para la propia OIM. La OIM está aportando un nuevo sentido a esta estrecha relación novedosa que tenemos con las Naciones Unidas a través de la resolución 1309 del Consejo, con una reforma histórica en todo el sistema y en la relación con los organismos. Asumiendo el liderazgo, como director general, asumo plenamente las diversas responsabilidades a que se instruyen a la OIM. Y es necesario que asumamos todos estos nuevos liderazgos y desafíos. En un par de semanas nos reuniremos en Marrakech para refrendar el Pacto Mundial de una Migración Segura, Ordenada y Regular. Se trata de un momento que supone un gran hito para encontrar una fórmula de transacción entre las cosas que nos dividen para unirnos a todos en el marco de los ODS de 2015 y también para poder refrendar esta plataforma jurídicamente no vinculante, voluntaria, en pro de la cooperación. El embajador Swing, bajo su liderazgo, ha crecido muchísimo la OIM en madurez y en tamaño, pero el tamaño únicamente no determina la fortaleza de una organización, sino que el compromiso de su personal, las competencias de su personal, son las que permiten estar a la altura de complejas emergencias y de ayudar a los gobiernos en la gestión de la migración, integrando todas las políticas fronterizas, gestionando la diáspora, intentando alcanzar así un terreno común. Este es mi primer consejo en la OIM. No voy a presentar un informe muy exhaustivo de las actividades de la organización, puesto que aún no puedo asumir el mérito de ello. En su lugar, quisiera que nos paramos unos instantes para reflexionar sobre el alcance y la amplitud de la labor de la OIM, destacando varios ámbitos decisivos y también mostrando cuál es la panorámica en la que se encontrará la OIM en los próximos años, consolidando sus apuntos fuertes y para seguir orientando sus decisiones estratégicas. Los migrantes están en el corazón mismo de la labor de la OIM, sobre todo aquellos sometidos a mayor vulneración por violencia, explotación y abuso. La OIM ha apoyado en muchísimas formas a los migrantes en evaluaciones sanitarias para los refugiados que esperan un reasentamiento, en la ayuda a los retornados en los programas de retorno voluntario. Cada vez prestamos mayor atención a la sostenibilidad de los procesos de reintegración, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los retornados. Para que todos estos servicios puedan converger con mayor coherencia, la OIM cuenta con mecanismos de apoyo a los migrantes que se centran en una amplia gama de servicios integrados y adoptados para solicitados de visados, asistencia a la formación. La OIM ha trabajado con muchísimos gobiernos en 2018 para estudiar y apoyar la integración de las normas internacionales en los ordenamientos normativos nacionales y su aplicación. Ello pasa por la formación de funcionarios, mesas redondas y a veces también deliberaciones uno a uno. Por ejemplo, la OIM invierte en toda una amplia gama de iniciativas de lucha contra la trata, en programas de prevención, en ayudar directamente a las personas de diversos sectores y específicamente elaboramos directrices sobre cómo las empresas pueden proteger y asistir a las víctimas de la explotación. Igualmente, la organización colabora individualmente con gobiernos para mejorar la situación de los que están en detención para garantizar un éxito y un acceso fundamental a los sistemas sanitarios. Crecemos como organización para sistematizar este tipo de apoyo. Y el año presente, la OIM ha elaborado un manual y una caja de herramientas normativas para ayudar a los niños no acompañados en situaciones de crisis y para evitar la violencia por género. Se trata de integrar estas cuestiones de género en toda la organización, en todos los proyectos, velando por que la voz de las mujeres y las necesidades de las mujeres se incorporen en todas las fases de un proyecto dado. En esta estrecha colaboración con grupos de inmigrantes y la sociedad civil, la OIM se toma muy en serio sus propias responsabilidades. Está volcada para con estas políticas en todo el sistema de las Naciones Unidas en materia de prevención de explotación sexual y abuso, formando a nuestro personal en diversos sectores sobre el terreno, ayudando así a todos los agentes. Se trata de ejercicios a piloto para ayudar a toda la población afectada. Y ello implica también a las partes interesadas y beneficiarias en todo el proceso de toma de decisiones. La panorámica migratoria se ha caracterizado por una serie de crisis en los últimos años. El último desplazamiento de personas a gran escala, motivada por diversas razones de carácter político y humanitario, ha visto, por ejemplo, como en 2018 la OIM ha dado respuesta a distintas situaciones urgentes y complejas, aportando apoyo inmediato a los afectados, colaborando a la vez con varios para alcanzar objetivos más sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, en el desplazamiento de venezolanos a países vecinos. Es necesario beneficiarse de la estrecha colaboración de la OIM con el alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas. Juntos, bajo el liderazgo de Eduardo Stein, representante conjunto para refugiados y migrantes de Venezuela, y otros organismos, agencias y representantes de la sociedad civil y organizaciones religiosas, hemos coordinado la respuesta. La continua apertura y compromiso de los países de la región sudamericana y la voluntad de ofrecer diversas formas de estatus para los nuevos allegados debe seguir fortaleciéndose a esos estados y más allá de la región. La situación de Libia sigue siendo motivo de gran preocupación y perturbación, sobre todo por la cantidad considerable de migrantes y refugiados aún atrapados en detención. La OIM ha aportado un retorno humanitario voluntario a prácticamente unos 15.000 migrantes de Libia hasta la fecha, que incluye a Nigeria, Mali y Níger. Pero la situación sigue siendo extremadamente compleja. Es imposible desglosar la inestabilidad de Libia, de la inestabilidad en el África Occidental y Central. Hay desafíos más amplios de la, por ejemplo, migración marítima en el Mediterráneo, o las respuestas políticas y prácticas que pueden darse a la migración mixta dentro de la Unión Europea. Con lo cual, la OIM debe colaborar con todos los estados para reducir la incertidumbre y el sufrimiento de la población migrante, reconociendo a la vez que estos son síntomas de un vacío más profundo de gobernanza que debe abordarse con urgencia. Yemen se ha convertido en una de las crisis humanitarias más graves del mundo que afecta a todas las poblaciones, incluidos los migrantes. Es un ejemplo de desafíos pertinaces que encara la comunidad internacional en su actuación humanitaria. Y la OIM cuenta con diversos programas y colaboración con organismos y fondos para asistir a los desplazados internos y a los muchísimos migrantes de tránsito por Yemen. Más de 7.000 migrantes viajan por el Mar Rojo cada mes hasta el Yemen. Muchos están sometidos a abuso y explotación de varias formas. En efecto, esta semana, en este momento en que estoy hablando, la OIM está llevando a cabo una operación muy delicada de extracción de varios etíopes nacionales, unos varios cien etíopes de Yemen para conseguir un retorno y reintegración. La difícil situación que viven los rohingya refugiados de Bangladesh en Cox's Bazaar continúa también siendo una prioridad para el OIM en distintos ámbitos. Agua y saneamiento, prevención de la trata, explotación de las jóvenes en riesgo. Esta población también es especialmente vulnerable a fenómenos climatológicos extremos, como las lluvias, los ciclones y los mozones. La OIM está invirtiendo en mejorar los refugios para reducir el impacto negativo de estos fenómenos en la población tan afinada. La OIM está intentando dar respuesta a largo plazo a la vez. En efecto, cabe reconocer que medidas de prevención son importantes para reducir los riesgos de desastre, para ayudar en el marco Sendae de reducción de riesgo de desastres, en la gestión de campamentos, en la coordinación de campamentos, en la mejora de la información en tiempo real sobre desplazamiento y movilidad de poblaciones, y también a través de la matriz de rastreo de los desplazamientos. También damos ayuda de socorro para atender las necesidades más agudas de carácter humanitario, pero también con programas de recuperación para incidir en las repercusiones a largo plazo y otros factores de vulnerabilidad. Se trata de generar confianza, estabilidad y legitimidad a través de los programas. Por ejemplo, en Bangladesh, la OIM ya está elaborando programas de estabilización en la región, junto con el apoyo humanitario más crítico. Todo ello forma parte del compromiso de la OIM para fortalecer el nexo en lo humanitario, el desarrollo y la paz, centrándonos sobre todo en las poblaciones marginadas, tales como los antiguos combatientes, los refugiados y los desplazados internos. La relación existente entre los resultados de movilidad y desarrollo encierra mucha complejidad. Depende mucho del contexto, del crecimiento económico que puede incitar al desplazamiento a las personas, porque faltan sustentos y eso aboca a la migración. Pero más personas carecen de los medios para ese desplazamiento cuando las circunstancias se agravan. La OIM es uno de los organismos que cuenta con un mayor alcance en lo relativo a ayudar a las poblaciones de los desplazados internos. Tanto en el alcance operativo como en los recursos financieros. Las personas pueden desplazarse por una amplia gama de motivos, en concreto el conflicto, pero también desastres naturales como las crecidas y las asequías, para atender las necesidades humanitarias, ayudando a los desplazados internos a servicios básicos, a empleo sostenible y a sustentos de vida, forman parte fundamental de esta labor nuestra. Cuando encaramos situaciones de crisis más complejas, cuesta a veces mirar a largo plazo. La OIM cuenta con una política de desarrollo sostenible para determinar los patrones de migración y esta migración puede ayudar a conseguir objetivos de desarrollo a través del retorno de la migración, de contribuciones de las remesas o de la transferencia de competencias. Pero estos éxitos solo se pueden conseguir con los marcos institucionales y normativos sólidos. Este año, la OIM ha elaborado una estrategia sobre el desarrollo sostenible y la migración concebida para que se pueda fortalecer el programa de desarrollo sostenible a través de la Agenda 2030, garantizando que nadie se quede a la zaga. Además, en los últimos cinco años, a través de la toma de decisiones en materia de migración, la OIM tiene una unidad específica para la migración y el cambio climático fundamental como alianza multilateral e interinstitucional, generando una base de datos robusta, contribuyendo así a generar la capacidad de los estados a dar respuesta ante las crisis. Y las respuestas a largo plazo, con frecuencia, se centran en paliar los efectos negativos, pero la migración encierra un gran potencial para ayudar a personas, comunidades y países. A través de una concepción de canales legales, eficaces y sostenibles de la migración, ya sea por estudios, trabajo o incluso amor, se puede así ayudar a la comunidad a la que se llega. Pero esta idea no es novedosa, no. Son muchos los estados que contribuyen a esta programación de dar la bienvenida a los migrantes, pero es verdad que a veces los centros o los plazos temporales más cotidianos pueden hacer que los plazos a largo plazo queden diluidos. La OIM trabaja con los ministerios gubernamentales nacionales en educación, en trabajo y en otros. Los indicadores de gobernanza en materia de migración han ofrecido decenas de oportunidades a los gobiernos para reflexionar sobre cómo gestionar la migración de la forma más adecuada en distintos ámbitos de trabajo. Y en 2019, la OIM incorporará a los gobiernos locales entre los indicadores. Será la primera panorámica general para ver cómo los gobiernos locales dan respuesta a los fenómenos de la migración. En efecto, la OIM les ayudará a los gobiernos para idear diversos mecanismos y llegar así a las diversas diásporas. También hemos elaborado sistemas de información de gestión de fronteras para la cooperación transfronteriza, la recopilación de datos y el análisis de los riesgos. A través del Fondo para el Desarrollo de la OIM se ofrece a los estados la oportunidad de generar la capacidad para dar su apoyo allí donde puede. Por ejemplo, en los últimos años ha habido más pedidos de apoyo en materia de abordar el impacto del cambio climático por doquier en el planeta. Pero las alianzas con los estados también vienen acompañadas de las alianzas entre estados. Y la OIM ha participado en una amplia gama de diálogos multilaterales que van desde las negociaciones a través del Pacto Mundial en la primera mitad del año hasta el Foro Panafricano sobre la migración en Djibouti hace apenas una semana. En efecto, queremos colaborar con las organizaciones regionales como la Unión Europea o la Unión Africana. Existen distintos procesos de consultas regionales de Cartoon a Colombo que son fundamentales para generar confianza entre los estados y nosotros aportamos en estos procesos nuestro apoyo de diversas formas. Recordarán que el diálogo internacional de la OIM este año ha establecido el contexto para que haya un mayor y más abierto intercambio mundial de información sobre la migración estableciendo exitosas alianzas entre gobiernos, ciudades, y los propios migrantes. Esto en la preparación del Pacto Mundial sobre la migración. Y este pacto será una nueva prueba de cómo funcionan estas alianzas dentro del sistema de las Naciones Unidas pero también entre estados, entre organismos y con una amplia gama de partes interesadas. Si bien no vinculante, el pacto da un mandato y un lenguaje común. En 2019, la OIM centrará la temática de los diálogos sobre la migración en la juventud. Esto ya se había acordado en reuniones anteriores para incorporar a la juventud en el debate normativo. Y una parte fundamental de la OIM aprovecha estas bases de datos para informar al público sobre las diversas dinámicas y repercusiones de la migración, positivas y negativas. Lo cual pasa por datos sobre los aflujos de la migración y las evaluaciones analíticas ante las tendencias que van surgiendo. El último informe estelar sobre la migración mundial de la OIM es un ejemplo de ello. Abarca muchísimas temáticas, tendencias regionales, extremismo violento, entre otros. La OIM también tiene distintas herramientas para estudiar estos datos, como el Centro de Berlín sobre evaluación de los datos mundiales de la migración y también otros grupos y subgrupos de datos. Pero la OIM también cuenta con otros eventos. Por ejemplo, el festival de la OIM de películas celebrado aquí en Ginebra que reunirá también en la próxima ocasión a más de 100 países. países que no siempre ocupan a los titulares pero son motivo de muchísima aspiración e inspiración para todos nosotros sobre las voces y las caras reales de los migrantes por doquier en el mundo. El alcance de la OIM es muy amplio y su calado muy profundo. el nuevo decenio aportará nuevos desafíos para el cual debemos estar preparados. Los factores que inciden en la movilidad evolucionan constantemente. El efecto que surte el cambio climático junto con la disparidad demográfica intercontinental que crece, la desigualdad socioeconómica que también se amplía y la inestabilidad no resuelta con toda probabilidad aumentarán la movilidad interna, regional e internacional a medida que las personas quieren hallar un sustento de vida sostenible para ellos y sus familias. Se trata de una expansión demográfica en ciertas partes del mundo. En otros, esta va a un declive muy pronunciado. la dinámica de la migración es en realidad un agregado de miles de decisiones individuales según el contexto que a veces no se comprenden en absoluto. Esos movimientos micro afectan a fenómenos macro. Las políticas deben ser eficaces para conseguir coherencia a escala mundial. y el mundo también está cambiando de forma rápida y radical. La tecnología genera nuevas oportunidades para conectar a las poblaciones y a identificar estas debemos contribuir. Hay un acceso generalizado a los medios sociales que acelera las tendencias migratorias y las redes a través de las cuales pueden recabar apoyo los migrantes. Estos avances en la inteligencia artificial y en la recopilación de datos macro, los big data, también puede incidir muchísimo en estos nuevos patrones que vayan surgiendo y en la respuesta a tiempo que darles. Esta tecnología brinda nuevas oportunidades para acceder a los servicios públicos y para la gestión de la movilidad. Pero, para que sea continua la confianza entre gobiernos y migrantes, la gestión segura y con privacidad de los datos debe preservarse. El uso de la nueva tecnología no debe basarse únicamente en la viabilidad sino también en la ideoneidad del uso de los datos. La OIM debe ser un asociado fidedigno y un buen asesor en este mundo que innova. La rápida urbanización contribuye a cambiar la demografía de muchos países. Las ciudades en la actualidad también son hogar de muchísimos migrantes brindando oportunidades y necesidades. Las autoridades locales deben ser líderes en hallar soluciones creativas rápidas en el apoyo de las comunidades a través de la innovación. Pero, el crecimiento rápido de las ciudades también genera un ecosistema frágil. Los gobiernos y los organismos internacionales equipados para apoyar a las grandes poblaciones en pequeñas geografías deben establecer equilibrios en estos profundos desequilibrios, recapacitando rápidamente en cómo ir ideando según la marcha los servicios públicos. Ello se exacerba cuando hay un crecimiento de necesidades laborales que no está al ritmo del crecimiento demográfico afectando así a la viabilidad de los centros urbanos también en las regiones costeras. Los mercados laborales a veces estáticos no pueden permitírselo, deben irse moviendo continuamente con el horizonte de 2030 y no el que se tenía en 2010. Hay que evitar la precariedad y para conseguirlo los ciudadanos por doquier en el mundo incluidos los migrantes tendrán cada vez que ser más adaptables, más resilientes y más preparados para asumir distintas carreras profesionales en su ciclo vital. Y cómo aprenderlo será un factor tan importante como el qué aprender. En efecto, las competencias a menudo serán muy escasas y habrá que reinventando. Y los migrantes también deberán asumir esos desafíos. Ello será lo que determine su futuro. si bien resulta fundamental que los gobiernos mantengan el control soberano sobre la migración, los actores no estatales cada vez van a tener más peso. Los migrantes no simplemente escogen un país de destino, sino que escogen lugares específicos, guiados por la promesa de unas industrias pujantes y por los comentarios obtenidos en redes sociales o personales. El sector privado tiene una enorme influencia sobre quién se muda a dónde, dado que los empleadores y los proveedores de servicios son fundamentales. Sin embargo, su participación en la gobernanza de la migración sigue siendo limitada. Los gobiernos locales abordan las consecuencias reales de la migración en las calles de sus ciudades. Sin embargo, sus experiencias colectivas a menudo no son examinadas. Los actores de la sociedad civil y los movimientos de la diáspora cada vez más colman las lagunas que no cubren los servicios gubernamentales. Sin embargo, a menudo no se tienen en cuenta sus acciones. Los traficantes, si no se controlan, si no se ataja a este fenómeno, van a seguir creando nuevas rutas a destinos interesantes para los medantes. Tal vez tengan en cuenta las políticas públicas para reducir la migración irregular, pero, sin embargo, todavía no hay políticas que los disuadan de sus prácticas. Aumentan los cambios a nivel mundial. El espacio político para encontrar soluciones, sin embargo, se ha contraído. Y solo si tenemos cooperación podremos contestar a las futuras dificultades. excelencia, señoras y señores, ¿qué tiene que hacer la OIM con este telón de fondo? Tenemos presencia mundial, respondemos rápidamente, somos flexibles, somos capaces de conseguir repercusiones positivas sobre el terreno. Es bien sabido que la OIM es considerada una institución de increíble alcance, de buenos resultados, que se caracteriza por la repercusión positiva que tiene sobre las vidas cotidianas de muchos en todo el mundo. Con cada vez más frecuencia, la organización tendrá que actuar no solo para apoyar a los gobiernos y a los migrantes en diferentes fases del proceso de migración, sino también para conectar las fases de todos los trayectos. Entendemos bien el sistema completo de gestión migratoria. Sabemos que es importante que haya congruencia en los resultados, siguiendo enfoques de políticas y operacionales concretos, independientemente de donde se apliquen. Y también sabemos que es importante abordar la relación entre diferentes áreas programáticas. Por ejemplo, el retorno voluntario asistido es un área fundamental en los programas de la OIM, pero para tener éxito en estos programas también necesitamos entender mejor el contexto específico de desarrollo y humanitario del país de retorno. La migración se ha convertido en un verdadero ámbito de trabajo de los gobiernos. Y es cierto que nosotros colaboramos con diferentes ministerios y gobiernos nacionales, pero a veces nos da la sensación de que estos ministerios no colaboran entre sí. Tenemos la oportunidad desde la OIM de conectar diferentes esferas políticas más firmemente y de asegurarnos que las cuestiones de migración se dejan sentir en todas las intervenciones de políticas. También tenemos que aprovechar al máximo el potencial de todo esto. La OIM tiene que convertirse en una organización capaz de aprender y capaz de ofrecer continuamente una perspectiva sobre el terreno de los diferentes aspectos relacionados con la migración y el apoyo migratorio. Y esto no es sencillamente cuestión de crear capacidad para formular políticas, sino que también tenemos que movilizar toda una serie de experiencias, de políticas, plataformas a través de las cuales podamos intercambiar ideas e identificar los últimos avances. Esto no exige cambio realmente en la labor de la OIM, sino que presenta una oportunidad para que la organización se prepare mejor para reforzar sus actividades. Y aquí podemos incluir cinco puntos importantes. Primero, desarrollo de la capacidad de formular políticas, basándonos en todos los conocimientos y experiencias que existen en la organización. se trata de partir de un enfoque descentralizado, que es el que caracteriza a la OIM. Los conocimientos no son sencillamente algo estático que está en bases de datos, sino que estos se extraen continuamente del personal experto de la OIM. En segundo lugar, está el fortalecimiento de la capacidad de previsión para mejorar la planificación, para estar más preparados y ser más resilientes cuando hay crisis. También hay que garantizar que las necesidades de los migrantes individuales están cubiertas durante toda la fase del viaje, e incluso que se prevén cuáles van a ser. Asimismo, necesitamos nuevos medios pioneros para recabar datos y para capacitar, también para llevar a cabo investigaciones y análisis de datos, todo lo cual mejorará nuestras actividades operativas. Con esto, me refiero al uso de nuevas tecnologías y de nuevos sistemas que irán de la mano de una gestión responsable de los datos. En cuarto lugar, necesitamos que las políticas se apliquen de forma coherente en toda la organización, que se tenga en cuenta la gran diversidad de contextos en los cuales opera la OIM. Los principios de buena gobernanza son universales, evidentemente, pero los medios a través de estos se llevan a la práctica son numerosos y variados. En quinto lugar, me gustaría hablar de la importancia de incorporar prácticas innovadoras a todos los niveles de la organización, desde mejoras sencillas como mejorar la comunicación entre el personal que está localizado en lugares remotos a conseguir sistemas de gestión en frontera que sean adecuados y que vayan evolucionando junto con otros avances en la tecnología. La OIM va a tener que convertirse además en un socio estratégico en un brazo ejecutor que ayude a los gobiernos a adoptar perspectivas a largo plazo y también a cumplir sus prioridades a corto plazo. La organización como ya saben ha ido evolucionando con el aumento de sus miembros y también tiene una sólida base de proyectos. Ha demostrado que tiene buenas capacidades y que es flexible y puede adaptarse al panorama cambiante y a las complejidades de la migración a escala mundial, regional y nacional. Pero para ser un socio verdaderamente eficiente la OIM también tiene que garantizar que sus estructuras internas están bien preparadas. La ampliación de las actividades de la organización debe avanzar a la par que los sólidos procesos de rendición de cuentas y revisión y transparencia. Los comentarios que hicieron los estados en la última reunión del GPPF han destacado la importancia de que haya una buena supervisión y un buen mecanismo de control dentro de la organización y estamos completamente comprometidos a seguir mejorando nuestros sistemas de gestión y nuestros controles, mejorando así nuestras capacidades internas a fin de aplicar medidas para maximizar la eficiencia y la rentabilidad de nuestros recursos. Vamos a fomentar, por tanto, una cultura que esté atenta a los riesgos, que se asegure de que el riesgo está integrado en los procesos de toma de decisiones y que esto se gestiona respetando siempre las normas internacionales. Esto va a exigir más recursos y más tiempo. Uno de los principales retos de los años venideros va a ser la consolidación y la buena gestión del crecimiento de la OIM, que se prevé. Vaya a seguir adelante, como vemos en pantalla. La OIM va a necesitar fondos adecuados para estar a la altura de estas actividades, de este papel que se les solicita. Y para seguir al ritmo de este crecimiento, la estructura básica y el presupuesto deben reforzarse. Este es un esfuerzo continuo. El presupuesto de 2019 es un presupuesto de transición que se ha preparado basándose en la financiación confirmada para las actividades previstas, pero que ha tenido también en cuenta tendencias actuales y avances cruciales que afectan al fenómeno migratorio en la esfera internacional. La parte administrativa del presupuesto prevista y la parte operativa aparecen aquí en pantalla. Y aprovecho para dar las gracias a los Estados miembros que han cumplido sus obligaciones con la organización y aliento a los que todavía van a la zaga a que lo hagan. Yo confío que los Estados miembros aprueben el programa y presupuesto revisados para 2019 que se ha propuesto tras haber introducido una serie de enmiendas que se presentaron durante y después de la reunión, la última reunión del CPPF. Señoras y señores, concluyo ya diciendo que para la OIM el año 2019 será un año de continuidad y de cambio. Vamos a asumir nuevas tareas relacionadas con la migración y con la red de migraciones de Naciones Unidas, un tema que trataremos mañana con la señora Luis Arbour, la representante especial del secretario general. Asimismo, tendremos que trabajar en el marco del Pacto Mundial, pero no nos limitaremos a colaborar a través de esta red, sino que la OIM también va a hacer hincapié en otras colaboraciones a nivel internacional, por ejemplo, con Acnur, para seguir reforzando la excelente cooperación que ya llevamos a cabo en todo el mundo. Asimismo, esperamos fomentar el diálogo honesto y productivo que celebramos con las organizaciones de la sociedad civil a todos los niveles y queremos asegurarnos de que las voces de los migrantes y otras poblaciones afectadas por la OIM se escuchan como es debido. Durante los próximos meses, la organización va a fijarse una serie de prioridades institucionales, transversales y temáticas a través de una serie de consultas con oficinas de la OIM, consultas también con nuestros Estados miembros y con otros interesados. De esta forma, esperamos identificar áreas de trabajo donde tal vez necesitemos más inversiones para asegurarnos de que la organización cumple sus expectativas. Asimismo, vamos a crear, vamos a diseñar una hoja de ruta para un nuevo centro de políticas que sea una nueva entidad dentro de la organización que se encargará de coordinar los conocimientos en la organización. La hoja de ruta se dará a conocer públicamente a principios del año que viene. Asimismo, la OIM está revisando su marco de gobernanza interna, identifica diferentes ámbitos de trabajo como el tema de la gestión de riesgos, la justicia interna, la contratación y estas propuestas de reformas se las presentaremos durante el primer trimestre del año interante. La OIM de momento ya ha asignado dos cargos de personal de categoría profesional a la oficina del inspector general y esto para dar curso a las peticiones que nos hicieron en la última reunión del CPPF. Los gobiernos de todo el mundo están reconociendo hoy en día que la migración es un tema fundamental pero también muy delicado para la cooperación internacional. La OIM tiene pues la oportunidad de dirigir un debate mundial que reconozca y que se base en la complejidad que caracteriza la gestión moderna de la migración pero también para asegurarse de que los propios migrantes son prioritarios en todas nuestras reflexiones. Durante los próximos cuatro días vamos a poder explorar algunos de los temas que acabo de presentar en el informe como el tema de la sanidad de los desplazados internos o las voces de los mesantes. Asimismo espero con interés el debate sobre el futuro de la OIM que celebraremos esta semana y también en los próximos meses. Muchas gracias.